Estudiantes finalistas de psicología en contextos multiculturales de Huracán Recinto Bluefields iniciaron un proceso de pasantía en el recinto de Nueva Guinea, una actividad donde el estudiantado es protagonista del proceso. Se organiza entre el Centro de Estudios de la Mujer Multietnica, SEIM Secretaría Académica de ambos recintos y Bienestar Estudiantil. Las pasantías en la universidad son un mecanismo de retroalimentación para las áreas académicas a partir de los aprendizajes y de las experiencias que van retomando las personas que participan en esas pasantías. También en esta pasantía tuvo que ver la articulación no solamente a lo interno del recinto, sino que con las instituciones, que es una parte característica de nuestra universidad, que ha tenido esa vinculación con las instituciones dentro de las localidades, pero también con las personas de la comunidad y los estudiantes. Entonces, en este caso estuvimos con Asuntos Juveniles en una de las zonas de aquí en Nueva Guinea, trabajando con jóvenes en riesgo. La maestra Conley, en este caso, les estuvo acompañando para cómo aplicar test, cómo procesarlos. Fue oportuno y las pasantías de las chicas, el área de psicología, sobre todo la parte de la salud mental, es básica y es muy necesaria en el recinto. Durante las pasantías estuvimos aplicando esas pruebas, estuvimos haciendo una retroalimentación, pero yo siento que ellas, en todo momento, que estuvieron aquí, aprovecharon al máximo para trabajar, aprovecharon al máximo para obtener conocimiento, aprovecharon al máximo en todo. Yo considero, en lo personal y en lo profesional, que las muchachas están capacitadas, tenemos excelente personal, excelentes estudiantes con buenos conocimientos. Y eso me permite decir que ellas dieron lo mejor de lo mejor de lo mejor en su trabajo durante lo que estuvieron en el pasado. Y un punto más que creo, maestra, que tendríamos que resaltar también, es que estuvieron actualizándose, porque estuvimos también trabajando con la clínica forense del municipio, y el gobierno actual ha estado organizándose con diferentes estrategias de atención a la violencia, a través de las cartillas, pero a través también de políticas y de mecanismos de atención entre la ruta de la excepción. Para las estudiantes Ireta Wong y Carrie Alice, el proceso ha sido significativo en el aprendizaje de la carrera. Tenía un poquito de miedo al venir acá porque algo que nunca había hecho, pero el intentarlo, el venir aquí, sentí que todo era fácil. Conocí a gente maravillosa, docente, estudiante, que me hicieron que me sintiera tan cómoda como si estuviera en mi propia casa. Sí, esto de la pasantía lo considero muy importante. Creo que la universidad debería de continuar con esto, hacer que otros estudiantes de otra carrera vengan a los diferentes recintos para hacer el aprender. Porque igual como yo vine a dar lo que yo sé, yo recibí de los estudiantes, de los estudiantes de medicina, de la licenciada psicóloga forense, Yvonne, que ella me enseñó muchas cosas. Y ella lo explicó tan bien, entonces siento que mejoré en algunas áreas que no tenía tan bien, pero ahora con todo lo que aprendí, tengo más confianza en mí. También en lo que es de las actividades que realicé con la licenciada Connolly. Esas actividades también me ayudaron, y siento que me ayudaron tanto personal como profesionalmente. Hay que recalcar que la carrera de psicología en Nueva Can son contextos multiculturales. Algo que solamente se ha dado a nivel latinoamericano. ¿Por qué contextos multiculturales? Porque tratamos de estudiar los diferentes comportamientos de las personas a través de su cultura. Conociendo sus costumbres, creencias, culturas y los pueblos. Algo muy importante de realizar estas pasantías es que se conocen más de las personas. Se conocen más de sus costumbres, sus culturas, su manera de comportarse.